Continúas viendo Avia Ayala, televisión, un continente de culturas. Y se lo adelantamos en nuestros titulares, y es que la incubadora del guión, un espacio que llega dentro de Bolivia Lab, y también como una de las categorías más importantes del cine, estará sucediendo en solo unos días. Nosotros tenemos el gusto de poder hablar en estos momentos con una de sus organizadoras, por eso me gustaría saludar a Ada Dávila, que nos acompaña justamente desde Cochabamba. ¿Cómo estás, Ada? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Diane? Buenos días, un gusto estar en Latidos. Bueno, un saludo fraterno desde La Lasta. Así es. Ada, nos gustaría tener detalles de lo que será esta edición de la incubadora del guión, un espacio que sabemos imprescindible para la producción audiovisual. Claro que sí. Bueno, comentarte que la incubadora se realiza en el marco del taller internacional de guión, que es uno de los espacios de formación principales de lo que es el Bolivia Lab. El Bolivia Lab ya tiene una trayectoria de 14 años, llevamos para los 15 añitos, y bueno, es el punto de encuentro, el espacio de formación a nivel Bolivia, a nivel Iberoérica, que se ha ido consolidando este tiempo, y que tiene diferentes espacios que no solo trabaja en Cochabamba, sino en La Paz o Tarija. Así es. Decíamos que el taller tiene varios espacios y en esta ocasión tendrá tres subespacios, pudiéramos decir, en algún punto. Si nos comentas detalles también de cómo estará distribuido este taller internacional de guión para que las personas también puedan tener detalles y se interesen más. Claro que sí. Bueno, el taller internacional de guión cuenta con el espacio de las asesorías personales. Esto es a través de una convocatoria que ya se ha lanzado en marzo, y se han hecho selecciones de ficción para poder ser asesorados acá en Cochabamba en el 22 al 26 de agosto, ¿no? Entonces nos van a estar llegando guionistas principiantes, digamos, en algunos casos, para poder trabajar sus guiones con guionistas especializados que van a estar como tutores. Otro de los espacios que vamos a tener son las masterclass a cargo de estos asesores que nos llegan aquí a la ciudad de Cochabamba, que van a poder compartir su experiencia y conocimiento durante esta semana con las personas que deseen participar, ¿no? Y finalmente tenemos un espacio muy importante, el cual se ha ido gestando desde hace 10 años, que es la incubadora de guión, justamente para poder motivar e incentivar la escritura, más que todo acá en Bolivia en unos inicios, pero con el tema de la... ¡Cúmale! 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 La modalidad inicial y la otra avanzada. Justo acá nos va a acompañar, para contarnos un poco más, acerca de la incubadora avanzada, el guionista colombiano Rafael Urrea, que va a estar a cargo de esta modalidad de incubadora. Justamente como lo decía Sada, nosotros en unos minutos estaremos conversando con un guionista colombiano que también se suma a este espacio, pero en estos momentos me gustaría saludar a Serena también, que se suma como parte del taller, del taller internacional de guión y es una de las organizadoras también de este espacio. ¿Cómo estás Serena? Un gusto saludarte. Un gusto saludarte. Así es Serena. Decíamos que el taller también es un espacio para que las personas se acerquen a esta modalidad que sabemos que es imprescindible para la realización audiovisual para el cine. La concepción de un guion siempre es imprescindible. ¿Qué trae este año el taller internacional de guiones? Que sabemos que vuelve en su oncena convocatoria y que siempre tiene una amplia acogida por todas las personas que se acercan a esta modalidad. Sí, justamente estábamos hablando de la realización de la incubadora del guión, un espacio que tendrá lugar dentro de la realización del onceno taller internacional de guiones que se desarrolla también como parte del Bolivia Lab. Estábamos hablando con Serena, una de las organizadoras de este taller y justamente queríamos tener detalles, Serena, de qué tan importante es este espacio que se consolida ya en su oncena edición para la realización de guiones audiovisuales. Es un espacio de intercambio para lo que es el desarrollo del guión y proyectos cinematográficos. Lo especial de este año es que volvemos a la presencialidad, pero también vamos a conservar la modalidad virtual. La incubadora se presenta como un espacio de trabajo virtual y también intercambio y confraternización a nivel internacional, ya que la virtualidad nos permite eso. Las modalidades son la incubadora inicial que está dirigida por la cineasta Denise Arancibia, donde pueden participar todas las personas que tengan interés, inquietudes sobre lo que es el guión cinematográfico con una idea o una sinopsis. Y la incubadora avanzada está dirigida a personas ya con más experiencia en lo que es el guión cinematográfico y tenemos el gusto de volver a trabajar con un cineasta reconocido de Colombia, que es Rafael Urrea, que ya va a guiarla, es la incubadora, ya lo ha hecho antes y va a adecuar todo lo que es el proceso de trabajo en función a los proyectos o ideas que le lleguen para trabajar en lo que es guión cinematográfico. Justamente, Serena, con Rafael también estaremos conversando, ya decíamos, un prestigioso guionista colombiano que será parte también de la incubadora, en este caso, desarrollando el espacio de la incubadora de guión avanzado. Con Rafael Urrea también nosotros estaremos conversando en este espacio de latidos, por eso es un gusto saludarlo desde acá. Y él se encuentra justamente para tener nuevos detalles de lo que será este espacio de guión avanzado. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Me estás escuchando? Sí, decíamos que teníamos detalles también de lo que será el espacio de la incubadora de guión avanzado. Que llegará de la mano de Rafael Urrea, un guionista reconocidísimo, colombiano, que se suma, por supuesto, porque Bolivia Lab sabemos que es un espacio también para la creación y todas las manifestaciones que tienen que ver con la producción audiovisual. En este caso, estamos hablando justamente del área de guión. Nosotros estábamos conversando con Rafael Urrea, que ya lo tenemos de vuelta en nuestra conexión. ¿Cómo estás, Rafael? Un gusto saludarle desde latidos. Muy buen día a todos nuestros amigos en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, en toda Bolivia. Muy felices de compartir con ustedes este espacio formativo de la incubadora de guión. La incubadora de guión tiene como objetivo darle la vuelta a las ideas de nuestros guionistas. Hemos compartido con guionistas centroamericanos, gente que se inscribe desde los Estados Unidos, desde Europa, argentinos, ecuatorianos, peruanos, chilenos. Todos están invitados a partir de la incubadora de guión, donde puedes darle la vuelta a tus ideas, donde tenemos un slogan muy particular que es Sácate ese guión de la cabeza, no pienses más en tu idea y vamos a convertirla en un guión. Vamos a buscar las posibilidades para hacer parte de la industria cinematográfica. Y solo podemos hacer parte de la industria cinematográfica. Ya, ya, ya. El paso para desarrollar un proyecto es traer al escritorio el guión, ponerlo sobre la mesa, conversar y darle las posibilidades de desarrollo. Esas posibilidades de desarrollo están no solamente en lo creativo, sino también en nuestros reales límites como creadores, conocer cómo funciona la industria, cuáles son las tendencias y cuáles son las posibilidades de estructurar un guión. En este caso, usted está al frente de un taller de guión avanzado. ¿Qué podrán tener los participantes? Pasándole por encima así, muy rápido, ¿qué podrán tener los participantes en este espacio que estará impartido y dirigido por usted? Nosotros hacemos un estudio del guión que se presenta a la incubadora. Ese estudio del guión pasa por ver cómo está su estructura, cómo se desarrollan los actos, cómo es el diseño de los personajes, de los conflictos, también de todos los componentes o inflexiones que pueda tener la obra. Nosotros no solamente nos dedicamos a hablar de la estructura, sino también a conocer y sobre todo a estimular en esos guionistas los potenciales imaginarios, de sus imaginarios, la inspiración como parte fundamental de su desarrollo, porque hay que comprender que el trabajo del guionista no es solamente un trabajo técnico de repetir métodos que ya son muy conocidos, porque a través de la literatura y a través de otras experiencias de tantos guionistas y en tantas películas nosotros podemos conocer esos métodos. Pero aquí el ideal es entrar a pasar por esos métodos nuestras ideas. Aquí el componente humano es fundamental, ver que la inspiración de cada uno es diferente, de que el objetivo de cada uno es diferente y sus posibilidades creativas dependen también de sus experiencias anteriores. Entonces, podemos decir que esta incubadora se dedica de algún modo a cada persona. Nosotros trabajamos con cada persona especialmente, hacemos también, además de la fase creativa y teórica, también trabajamos unas asesorías personalizadas. De tal modo que nosotros durante estas siete sesiones y teniendo en cuenta estas asesorías personalizadas, nosotros podemos lograr que con este método que hemos desarrollado durante las últimas tres incubadoras y que yo vengo desarrollando en otros talleres que realizo en los Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, nosotros podemos darle la posibilidad a una persona con una idea en primera versión o primer draft de que en siete semanas, en siete sesiones pueda tener acceso a un guión con cierto nivel, con cierta posibilidad de entrar en los foros de producción, en los concursos de producción. Entonces, eso es lo que nosotros le ofrecemos a la gente, es que traiga su guión, que lo perfeccione, que lo mejore, que converse, porque una de las cosas importantes para la escritura de guión es tener con quién hablar de la idea. Cuando tenemos con quién hablar de nuestra idea, pues vamos a poder entrar realmente en unas dinámicas creativas más complejas y de esa manera el guión madura y se puede llevar a los mercados de producción. Cuando los guiones están muy crudos, cuando trabajamos solos, cuando estamos muy conectados con nuestra idea personal de lo que es un guión, tenemos menos potencial para poder entrar en la industria. La idea es que las personas que pasan por la incubadora, que ya hemos tenido experiencias, guionistas que llegan con ideas apenas, medio elaboradas, que apenas están, digamos que tienen un guión pero que están apenas en primera versión, nosotros hemos logrado que esos guiones lleguen a mercados, ganen algunos reconocimientos o que se realicen esas películas. Varios casos de gente que ha venido a la incubadora lo ha logrado y pues nosotros queremos que toda la gente que tenga sus ideas participe y aproveche este espacio. Es una incubadora avanzada porque es para guionistas que ya tengan un guión terminado. Así justamente esperamos que sea, Rafael. Por supuesto, nosotros estaremos al tanto de lo que sucede en esta incubadora. Ya la oferta está sobre la mesa, ya la propuesta está de la mano de usted, que nos ha explicado justamente qué serán también estos talleres que llegarán desde su trabajo. Y por supuesto agradecerle estos minutos que ha dedicado a Latidos, agradecerle también a Serena que nos ha acompañado y a Ada Dávila, también otra de las organizadoras del taller internacional de guión. Las propuestas están hechas. Nosotros nos vamos a una pausa en Latidos, pero a la vuelta tenemos más información cultural para compartir con usted. No pierda nuestra señal.